No quiero que me veas solo como un jefe. Si el aumento no fue suficiente, puedes decirme. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Un aumento? ¿No se los dio Bagriye? Hoy a las cuatro. ¡Escúchenme! ¿Recibieron su aumento esta semana? Yo no, señor. No, señor. ¿Desde cuándo puedes tomar decisiones en mi lugar, Bagriye? La confesión de Melek solo complicará su situación. Recibelos tu salario. Y no te sientas tan segura por ser la consentida del jefe. Mañana será otro día. Elif, tercera temporada en ATV. Elif, tercera temporada en ATV.